Mira esta idea para hacer un centro de mesa de navidad. Mira. Es un frasco con una tapa, le pones un listón para ver Christmas, de esta forma, mira, está lindo. Y acá está un aguapinto que tú le puedes poner, cualquiera, y la base así como una especie de algodoncito en polvo. ¿Qué tal? Ah, acá hay otro. Le pones otro lacito así de dos colores, un cartoncito, y por acá está. Ese es el muñequito típico. Y una basecita, pues, una estrella. Y adoblitos, que son bastante económicos, ¿no? Y acá parece que fueran como unos caramelitos. Mira. Y este cartoncito, que lo puedes hacer con escarche. Acá hay una casita, mira, con su base igual. Y acá está la casita. Un poco lúgubre, pero bueno. Acá usa mucho el negro. Mira la cinta. ¿Qué te parece? Y acá hay otro más. Ah, acá igual su estrellita. Un vasito. Una base. Y la casita de Navidad, con su especie de algodoncito picadito. Como una nieve. Y este de acá, mira. Con el muñeco típico. ¿Cómo se llama ese muñequito? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Este es el muñeco típico. Con el que incluso... Para romper las nueces. Se gusta para eso. Pero tiene su nombre. Nuz Cracker. ¿Eh? Nuz Cracker. Nuz Cracker. Nuz es nueces. Mira lo que lindo. Con esas bolitas de Tecnopo. Que como te digo son económicos. Pero es una muy buena idea. De hacer de un frasco un centro de mesa. Bueno. Espero que te haya gustado. Que lo compartas. Que te suscribas. Y que pongas manito para arriba. ¡Feliz Navidad!